Una mujer denuncia que fue víctima de los ladrones a través de un mensaje a su celular. ¿Qué fue lo que pasó, Angie? Esta mujer alcanzó a consignarle a los estafadores al menos 100 mil pesos, que inicialmente le pidieron un monto de 400 mil, esto para cubrir el impuesto del supuesto carro que se había ganado. Este es el mensaje que recibió la víctima. Los estafadores se le informaron que era la feliz ganadora de un vehículo Mazda. Además, adjuntaron en el mismo las fotografías del vehículo y los colores que estaban disponibles. Una vez la víctima se comunicó a los números telefónicos que le indicaron en el mensaje, el presunto estafador le dijo que tenía que pagar un impuesto de 400 mil pesos y debía hacerlo con un corresponsal donde no la conocieran. ¿A cuánto está sin punto de recarga? No, como a 4 metros. Perfecto. ¿El tendero a ti te conoce, te distingue? No, pues veo uno cerca. Mejor para que nos salga más natural esta actuación. ¿Por qué? Porque si el tendero sabe que lo vamos a premiar, nos va a atender interesadamente, ¿verdad? Sí. La mujer acudió al corresponsal más cercano y alcanzó a consignar 100 mil pesos a dos números diferentes. Yo le pido el número de cuenta donde debo depositarle y él me indica un número de NEC. Bueno, pues yo me accedo a enviarle el valor inicial de 50 mil pesos donde él me dice que la transferencia lo envía a un número mal. Él me dice que para poder certificar este premio debo consignar entonces otros 50 mil pesos a otro número donde me dio. Las autoridades recomiendan que en caso de recibir la llamada de un número desconocido, se debe pedir a la persona que se identifique y además se debe contactar con la empresa que les está otorgando el supuesto beneficio. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias. 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 Gracias.